Y bien, continuando con más de la programación local aquí en The Latinos, hoy me encuentro muy contenta porque estoy con el nuevo cónsul de Ecuador, el señor Eduardo Sánchez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Y bueno, primeramente quiero darte la bienvenida oficial a Minnesota. Sabemos que nada más tienes un muy corto tiempo acá y tienes una misión. Pero antes que nos hables de esa misión como nuevo cónsul, háblenos un poco sobre tu trayectoria antes de venir acá a Minneapolis. Bueno, un saludo a toda la comunidad ecuatoriana acá en Minnesota. Para mí es una gran responsabilidad poder representar a mi país desde este espacio. Y bueno, comentarte que tengo, en octubre de este año, cumplo dos años en este país, y aquí primero a New Jersey, al consulado general allá. Hacía los trámites consulares y hacía el contacto con la comunidad. Luego me pasaron al consulado en New York, donde hacía lo mismo y donde creo que realmente se hizo un trabajo más importante en el sentido de que tuve mayor contacto con la comunidad. La gente es bastante organizada. Y producto de esto, se dio la oportunidad de venir a Minnesota, ¿no? Porque no había cónsul y justamente querían que la comunidad se enterara más al servicio consular. Bueno, ya vas a ver que Minnesota te va a encantar. Es un estado súper bonito, pero quiero que nos cuentes también un poco de tus planes como nuevo cónsul aquí para la comunidad ecuatoriana. Bueno, como planes principales está mejorar el servicio consular, hacer que la comunidad se acerque más al consulado, porque se ha cambiado tres veces de dirección en los últimos meses y ahora estamos en la 65 Main Street. Aún no conozco las calles, pero estoy allá de dirección, ya más o menos la tengo memorizada. Bueno, invitar a la comunidad a que conozca su consulado, se integre, y sobre todo, aprovechando la oportunidad, pedirles que se registren en el consulado. ¿Cuál es la importancia de registrarse en el consulado? La importancia de estar registrada en el consulado, no solo por un tema electoral, porque actualmente sabemos que hay 2.305 ecuatorianos registrados, empadronados en el consulado, lo cual no refleja una realidad, porque sabemos por estadísticas, por cifras que manejamos en el consulado y la comunidad aquí también, que somos cerca de 50.000 ecuatorianos que residimos aquí en Minnesota. Somos la segunda minoría después de los mexicanos. Entonces, para poder dar un mejor servicio, para que en el Ecuador también conozcan efectivamente cuántos ecuatorianos estamos acá, hay que registrarnos. Entonces, en ese sentido, voy a trabajar, dedicar mucho de mi tiempo a pedir a los ecuatorianos que se registren en su consulado, porque si nos registramos, nos vamos a conocer y estamos presentes donde quiera que estemos, en este caso en Minnesota. Claro que sí. ¿Qué tiempo llevas acá en Minnesota? Una semana. Una semana, nada más. Bueno, ya vamos a ver, como te había dicho, te vas a enamorar de este estado. ¿Algún mensaje, por último, que le quieras brindar a la comunidad ecuatoriana antes de que tengamos que decirlo? Bueno, lo saludo a un joven que casualmente estos días que he estado participando en visitas y eventos con la comunidad, se quiere integrar, unir a la comunidad. Me han comentado muchas cosas de diversos sectores, pero les digo que mi compromiso es justamente trabajar para ustedes y involucrarlos en lo que estamos haciendo para que la comunidad ecuatoriana cada vez más esté fortalecida en Minnesota. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y nos veremos más seguido porque vamos a hacer muchas actividades. Sí, así es. Así que bienvenida nuevamente a Minnesota. Disfrútalo, disfrútalo de lo que queda todavía del otoño, que es espectacular. Gracias. Y bien, amigos, ahora continúen con más aquí en la programación local de la TEMAS.